Lo siento, lo siento, yo no tengo prisa, vamos lento Lo siento, lo siento, let's take a time Si te ves hoy, mañana me voy, loca por ti no estoy Sigue nadando, momento, si mi sadi, lo siento No on a win it bull, just with the of me No, no can't Arc't even use tv mano loco Inspirado por antecienlo. Ich zukب pues te muts eluin, veo deazu Lo siento, lo siento, ohhh, ohhh, ohhh. Lo siento, lo siento, let's take a time Si tú eres hoy, mañana me voy Loca, por ti no estoy